Se que es así, algo extraño va a pasar Y es aquí lo presentí Es la luna y su fulgor Quiero escapar, pero es más fuerte que yo En su voz me volverá Y en sus brazos caeré otra vez Hoy será En el aire se siente flotar Hoy será Hoy será Cada campanada lo dirá Hoy será Hey, chicas Ustedes que se pasan la noche en vela Las invito a una fiesta, ¿eh? ¡Qué maravilloso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!